Bueno, recogiendo el emplazamiento de este fin de semana, hoy en la región del Bío Bío, el líder de fuerza pública no descartó realizar una primaria presidencial precisamente con la senadora independiente Lili Pérez. Andrés Velasco dijo que con amplitud buscan fortalecer un movimiento de centro en el país. Y precisamente para conocer más detalles vamos a tomar contacto desde Valparaíso con la senadora independiente y líder además de amplitud Lili Pérez, quien fue quien lanzó el guante senadora. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas noches. Hola Matilde, un gusto saludarte desde acá desde el Congreso. Acabamos de votar en el Senado con respecto a modificaciones de la tenencia de armas. Hemos tenido un día intenso. También votamos con respecto al porcentaje de ley de música chilena. También es una buena noticia para los músicos de nuestro país y quienes fomentan la música de nuestro país, la música chilena, de raíz chilena. Así que ha sido un día de buen trabajo legislativo. En términos de legislación y de armas. Usted fue la primera que desenfundó y lanzó esta candidatura, emplazó a Andrés Velasco, quien se acaba de unir estratégicamente a amplitud y lo emplazó a ir a primarias presidenciales. Senadora, ¿a qué responde este deseo de convertirse en carta presidencial? Porque es muy importante, Matilde, para nosotros quienes estamos con un afán de devolverle a nuestra clase media, a la gente que trabaja, que se esfuerza, que paga toda la educación, todo el transporte, toda la salud, que paga todo en su vida, darle la posibilidad de que tenga una expresión no solamente social, sino también más política. Hoy día estamos con este sistema binominal y por eso estamos absolutamente convencidos del cambio del sistema electoral binominal. Nos tiene atrapados mentalmente, no solamente electoralmente, mentalmente en bloques. Sí y no. Un bloque absoluto antirreconciliable donde unos encuentran terrible lo que hacen los otros. Y viceversa. Y hay muchos, y yo diría que una gran mayoría de chilenos y chilenas, Matilde, entre los que yo me cuento, en que no arrastramos las rabias del pasado, en que queremos saltar de una manera distinta hacia el futuro, en que queremos defender y hemos defendido desde siempre, al menos lo que ha sido mi rol como concejala, después como diputada y ahora como senadora, aquí elegida además con primera mayoría en mi región, es trabajar por la gente con una intención que va mucho más allá y que es más transversal. Y en ese sentido efectivamente nos hemos ido encontrando, Matilde, con la gente de Fuerza Pública, que es el movimiento que lidera el ex candidato presidencial Andrés Velasco, con gente del movimiento también Red Liberal. Y con todos aquellos, yo no descarto que en el futuro se sume más gente, con aquellos que creen de que en Chile tenemos que defender con fuerza las ideas de la libertad, libertad económica, política y sobre todo la libertad personal unida a la responsabilidad, la toma de decisiones de las personas. Y por esa razón efectivamente nos unen ideas. ¿Por qué hacerlo ahora? Porque nosotros tenemos que poner en el foco y el centro del debate las ideas. Y estamos viendo que muchos están llevando adelante caudillismos, personalismos y proyectos tan personalistas. Nosotros lo que queremos es desarrollar el centro político y centrado en la clase media a través de las ideas. Y para poner ideas arriba de la mesa es importante hacerlo a través de primarias. Usted salió electa por lo que se llama, digamos, la derecha chilena. Era del Partido de Renovación Nacional, partido del expresidente Sebastián Piñera, con el que siempre se le vio muy unida. Por eso llama muchísimo la atención que esté lanzando esta, entre comillas, precandidatura a una primaria. Siendo que el candidato natural y el líder en las encuestas de la alianza sigue siendo Sebastián Piñera. ¿Cómo se explica eso? Y lo sigue siendo. Y Sebastián Piñera, yo siempre he sido una gran aliada de él. Fui su defensora, leal y drástica con sus opositores durante los cuatro años que él fue presidente de la República. Yo estoy muy orgullosa de lo hecho. Siempre apoyé todos los proyectos que venían de su gobierno, a sus ministros, a sus ministras. Pero ahora tenemos que mirar el futuro. El presidente Piñera mantiene la misma relación excelente con todos nosotros, con nuestro movimiento Amplitud. Y nosotros lo que queremos es que hemos visto, desgraciadamente, la gente abandonó a la alianza. No solamente nosotros salimos de ahí, no solamente fuimos golpeados por las cúpulas de la alianza. En esto yo siempre dejo muy al margen a los votantes, a los militantes, a la gente que ha nutrido siempre el sector de la alianza. Pero es muy distinto a las cúpulas. Hoy día la alianza que, si usted ve, Matilde, tiene una adhesión de un 10% y eso no es casual. Es porque durante los cuatro años del gobierno de presidente Piñera, las cúpulas de esa alianza estuvieron en contra del gobierno o alentaron actitudes permanentes de hostilidad en contra del gobierno de presidente Piñera. Y además de eso, nunca defendieron las ideas del centro político y de la centro derecha, que son las ideas que a nosotros nos mueven en política y que, ojo, nos han movido siempre. La gente nos conoce. Para entender un poco esta... ¿Saben cuáles son nuestras ideas? Para entender esta candidatura presidencial, sí, el expresidente Sebastián Piñera, que no se ha manifestado todavía y que en eso se está pareciendo bastante a lo que hizo cuando era expresidenta Michelle Bachelet, no se decidía a ir como candidata. Andrés Velasco dijo, si ella va, yo no voy. Si el expresidente Sebastián Piñera se decide finalmente a presentarse como candidato presidencial, ¿usted dejaría esta precandidatura? A ver, de partida aquí no hay ninguna precandidatura. Estamos hablando de algo que va a pasar en tres años más. Lo que estamos hablando es que nosotros quisiéramos que existe una primaria para que la gente de centro derecha también tenga una opción. No le vamos a dejar toda la cancha a que una expresión de una derecha ultraconservadora sea la única que tenga voz en una elección de estas características. Nosotros tenemos un centro definido, un centro político. Venimos desde la centro derecha. Somos orgullosos de nuestras ideas vinculadas a la centro derecha del mundo entero. Y esas son las ideas que nosotros queremos defender y las que hemos defendido siempre, además, porque la gente nos conoce. Y esa coherencia es la que nos hace hoy día unirnos con otros grupos como fuerza pública a los cuales compartimos ideas. Las ideas de la libertad política, la libertad económica. Recuerda usted, Matilde, que los únicos que votamos contra esta mala reforma tributaria acá en el Congreso fuimos nosotros, los de Amplitud. Nadie más. El resto corrió felices a ponerse una foto en acuerdo con el gobierno. Y en ese punto de vista, nosotros además creemos en las libertades individuales. Aquí han habido proyectos emblemáticos a favor de las libertades individuales que mucha gente que hoy día está en un sector que quedó absolutamente atrincherado por las cúpulas de la actual alianza hoy día, no nos representan. Porque son ultraconservadores en sus opiniones. Esta idea de ir a primarias con Andrés Velasco, ¿es entonces para dar visibilidad a este nuevo centro político que quieren formar? Por supuesto. Así fue planteado. Esa es la estrategia, no es llegar precisamente finalmente a una candidatura. Las cosas se tienen que ir dando y eso depende al final no de mí, porque sería una arrogancia enorme típica de los políticos, sino que depende de la gente. A mí lo que me interesa es que sean nuestras ideas políticas. ¿Pero hasta dónde está dispuesta a llegar, senadora, para entender bien si esto es una estrategia política solamente para dar visibilidad a un sector, o es decididamente una intención de presentarse como precandidata de un sector que usted busca representar? Bueno, Matilde, yo creo que nadie podría decir lo que va a hacer en tres años más. Yo con suerte puedo decirle lo que quiero hacer mañana. Pero usted es la que dijo que quería ir a primarias con Andrés Velasco, por eso se lo estoy preguntando. Yo lo que dije, no, lo que yo dije que a mí me gustaría mucho ir para fortalecer el centro político que es nuestro objetivo político y representar a la clase media y la defensa de las libertades que son las libertades que nosotros amamos y queremos defender. ¿Pero va a llegar a esas primarias o no? Bueno, eso pregúntemelo cuando sea el momento de incluir las primarias. Yo lo que he expresado es nuestra voluntad, Fuerza Pública también ha expresado la misma voluntad y sería excelente que logremos esto, cristalizarlo y obviamente ir conformando un centro político que ojalá, Matilde, el día de mañana haya más personas, más grupos políticos y más personas interesadas en representar esas ideas también. Ahora, si Amplitud se mantiene como movimiento y no como partido político, ¿nada la obliga a ir a primarias representando un sector? No, eso es verdad, pero nosotros siempre hemos dicho desde que nos formamos hace nueve meses atrás de que nuestro objetivo es convertirnos en partido político y estamos esperando, Matilde, que salgan las modificaciones a la ley electoral para inscribir, comenzar el proceso de inscripción porque eso tiene plazos legales, hay que cumplir con una serie de formalidades para hacer las cosas bien. Y toda candidatura necesita también una base de apoyo, una representación que se juega ahora muy pronto cuando se formen las cartillas ya municipales. ¿Qué base espera tener Amplitud en ese aspecto? Nosotros tenemos una apuesta de llevar listas de candidatas y candidatos a concejales en todo Chile, en cada una de las 365 comunas, y además de eso vamos a llevar candidatos a alcaldes y alcaldesas en algunas comunas, tres o cuatro por cada región. En otras comunas donde consideremos que los alcaldes, más allá del partido al que pertenezcan, pero de un sector de oposición, porque nosotros somos de oposición, sean personas que hayan hecho bien su trabajo, nosotros obviamente los vamos a apoyar a muchos de ellos que van a ir a la reelección o que sean primeros candidatos, pero tenemos la firme voluntad y listas de concejales de todas maneras. Ya tenemos más de 400 precandidatos inscritos, tenemos ya 15 concejales en ejercicio, muchos de ellos primeras mayorías actuales que fueron electos como independientes, otros que vienen incluso fueron electos bajo el paraguas del PRO, otros fueron electos bajo el paraguas del PRI, otros en partidos políticos, pero la mayoría de ellos independientes, que ya son miembros de las filas de Amplitud. Y obviamente hay mucha otra gente que se ha ido inscribiendo, el diputado Pedro Brown es el presidente del comité electoral, que funciona en Amplitud y que lo conforman diversas personalidades del movimiento. Y esto con la nueva ley electoral tampoco representa una traba para el movimiento Amplitud cuando quieran nuevamente postular al Congreso, porque con la nueva ley ya no están amarrados con el binominal, los que los obligaba a ir en algún pacto. Esta ley claramente todavía no ha salido, pero los beneficia. Bueno, Matilde, usted sabe que desde siempre, si usted revisa entrevistas mías o de otros miembros del movimiento, siempre hemos sido partidarios de cambiar este sistema electoral binominal. Y yo lo digo porque no he sido electa por el binominal, me siento con la autoridad moral suficiente para plantearlo. Yo no le debo mi elección al binominal, sino a la gente que vota por mí. Senadora, usted dice que es senadora de oposición. ¿Cómo se siente representada por la oposición, oposición que hoy día, digamos, en la extrema derecha, en la UDI, está bastante complicada por las declaraciones que escuchábamos hoy en el caso Penta, del exgerente precisamente de este conglomerado, Hugo Bravo, que involucraba a colegas suyos en el Parlamento por este financiamiento de campañas políticas que todavía no están tan claras y que podrían incurrir en delitos? Bueno, yo espero, Matilde, al igual que espera la gran mayoría de la gente en nuestro país, de que esto quede absolutamente claro, que no quede ningún manto de duda con respecto de los procedimientos, con respecto de quiénes son aquellos políticos y políticas que recibieron platas al margen de lo que dice la ley. Recordemos que todos los que hemos sido candidatos o candidatas hemos tenido que cumplir con las normas legales que nos obliga la ley de campañas políticas, que no es solamente de información, es cosa que usted vea. CIPER hizo hace poco un estudio, lo que fue nuestra elección acá en la Quinta Cordillera, y si usted ve, yo fui primera mayoría, pero fui la que menos aportes reservados recibió. Yo hice una línea de crédito, pedí un crédito al Banco de Créditos e Inversiones para poder solventar mi campaña política, mayoritariamente lo hice con un crédito. Y la verdad es que siempre lo he hecho en mis campañas, porque a mí me parece, le voy a contestar al tiro, a mí me parece que lo más importante que tenemos nosotros los políticos y quienes estamos en esto por vocación es nuestra credibilidad. Y por lo tanto la credibilidad tiene que ver con que uno viene aquí a defender a las personas y no intereses. ¿Y en ese sentido de legitimar la UDI el caso Penta? Yo creo que esto deslegitima, más que a un partido político, deslegitima a las personas que se ven involucradas. Yo no quisiera hacer un juicio con respecto a un partido político en particular, porque en el caso Penta, hoy día leía en el diario financiero que se dice en la Fiscalía, o fuente de la Fiscalía, que hay un senador en la actualidad del gobierno, o de la nueva mayoría, que habría recibido una altísima cantidad de recursos. Entonces yo no quisiera esto focalizarlo en un partido. Lo que sí le puedo decir, que sí deslegitima absolutamente a quienes hayan recibido por el lado, porque además es una competencia absolutamente, ¿cómo decirlo?, es una competencia muy ventajosa para quienes lo hacen al margen de la ley, y muy negativa y poco ética, además no solamente ilegal, sino es algo absolutamente poco ético. Muy bien, senadora, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la noche con CNN Chile, aclarando un poco sus palabras respecto a una eventual candidatura y a una eventual primaria con Andrés Velasco. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted por esta oportunidad. Chao, chao. Agradecemos entonces y llegamos al final de resumen ejecutivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya llega Sebastián Aguirre. Nosotros nos reencontramos a las 10 de la noche.